Gracias a nuestros profesionales en salud. Gracias a nuestros profesionales en salud. Que limpia nuestras calles. Gracias a las y los periodistas que nos llevan la información todos los días hasta nuestros hogares. Gracias a todos ellos en reconocimiento a su labor durante la emergencia sanitaria del COVID-19 en Bolivia. Este virus lo paramos unidos.